Los comunitarios de La Guama del Distrito Municipal Blanco Arriba, municipio Tenares, protestaron este martes para exigir el asfaltado de sus calles. Aseguran las autoridades pretenden engañarlos. Si no, ponen una huelga que no maten el todo con los camiones aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dígame su nombre. José Luis Ayala. Háblame. Mire, aquí, nosotros estamos exigiendo, reclamando de todo derecho, porque ya se han hecho varias cartas, se hicieron las cartas y se aprobó el asfalto de La Guama, que solamente nada más está quedando en el Distrito Municipal La Guama. Entonces están con el relajo, tienen con el relajo que mañana, que pasado, que está aprobado, que viene. Hoy la ingeniera tenía que tener esa orden en las manos de entrar para allá adentro. Entonces yo me la acerco y ella me dice que todavía no le ha bajado la orden, que le va a bajar y quiere que le permitan seguir trabajando. Entonces la comunidad, mírala ahí cómo está, una parte de ella, estábamos allí abajo y le dijimos que podía avanzar en esta línea y que dejara esa ahí. Pero la comunidad ahora se revolteó y dice que no, que no van a trabajar hasta que no venga la orden de entrar para allá adentro. ¿De qué tienen que hablar? Que queremos el asfalto, porque nosotros no somos los hijos de Machepa, que no nos puede tocar a nosotros, a donde en todas partes ellos han echado ya el asfalto. Incluso que hasta se devolvieron para atrás, porque estaban aquí, frente al liceo. Volvieron para atrás, para dejarnos a nosotros ahora. Y nosotros creo que también somos hijos de Dios y que merecamos el asfalto. Asegúrese mantendrán en las calles hasta que logren el asfaltado de sus calles. Para NTN, Giovanni Paulino. En cámara, Jurel González.